Mi amigo, tengo una palabra para ti. Querido amigo, ya sabes que mi nombre es Ariel y que tú y yo somos familia. Por eso, hoy quiero decirte que sigas adelante. No te rindas. Yo sé que en tu camino te has enfrentado a desafíos, obstáculos. Yo sé que muchas veces has querido detenerte. Pero quiero recordarte que eres más fuerte de lo que tú crees. Eres más fuerte que esa situación por la que ahora atraviesas. Cada desafío que has superado ha forjado en ti tu carácter. Por eso, eres una persona tan capaz, tan valiente. Te ha dado la capacidad de enfrentar cualquier cosa que se te cruce en el camino. Por favor, no te rindas. Sigue avanzando. Sigue luchando. Sigue despertando con ese deseo de salir adelante. Porque vas a llegar muy lejos. Si pudieras verte, si pudieras sencillamente conocerte, entenderías que la vida está llena de altibajos y a veces puede parecer que todo está en contra tuya. Pero en esos momentos de adversidades es cuando más debes perseverar. No te detengas ante las dificultades, ante la enfermedad, ante la prueba. Utilízalas como oportunidades para crecer y aprender. Cada obstáculo superado te acerca un paso más de tus metas, de tus sueños. Vamos familia. No te detengas. Sigue orando. Sigue trabajando. Sigue esperando. Sigue confiando. Confía en ti mismo y en tus habilidades. Eres capaz de lograr grandes cosas si te mantienes enfocado, enfocada y determinada en ti. No importa cuántas veces te caigas. Lo importante es que siempre te levantes con más fuerza y determinación. Recuerda que el éxito no se mide por la ausencia de problemas, sino por la valentía de enfrentarlos y superarlos. Y tú eres exitoso. Tú eres exitosa. Aunque no te lo digan, aunque muchos no lo reconozcan, tú eres grande. Por eso, rodéate de personas que te impulsen hacia adelante. En estos momentos difíciles, busca apoyo de tus seres queridos. Si no los tienes, aquí estoy, tú y yo, somos familia, amigo mío, amiga mía. No te rindas. Sigue adelante con pasión y determinación. El camino puede ser difícil, pero cada paso que das, te acerca un poco más a la victoria. Confía en ti mismo. Ten fe en Dios. Dios, porque en verdad te digo, Él ha planeado grandes cosas para ti. Está cerca tu bendición. Por favor, no te detengas. Mi nombre es Ariel Céspedes y tú y yo somos familia. Por favor, envíale esta cápsula a todos tus amigos. Por favor, solo a tus amigos. Que Dios te bendiga. Somos mensajeros de la paz. Cápsulas para el alma. Con Ariel Céspedes.